Ahora es pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cartón que al cabo quien saquita nos queda ¿Cuántas botellas traemos que estas ya se están terminando? No te me gustes compita que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, bajamos trocas y los compas todos se bajaron Acuérdense mi compadre que venimos todos enferrados Ya lo sé que les afreno, hago yo siempre mi recorrido Una que otra vez le doy directamente hasta San Francisco A veces en un atajo y otras veces en un escalén Pero siempre yo me vengo bien repacado a mano poder Con una bolsa de coca que exclusivamente es para mí Ya que el camino es muy largo y abajo el lazo es pa' no dormir Cinco kilos de la fina son los que bajo aquí en el enfermo En San Francisco son quince porque son mal los clientes que tengo El son que les me cargo, hay nomás un Mercedes 500 Pero vienen tacuchado pa' despistar muy bien al gobierno Mi celular está sonando, permítanme de qué contestar Es una llamada urgente porque a San Pancho voy a entregar Aquí traje más botellas y una bolsa pa' sorbear La tarranda no se acaba y nunca se acabará Porque el que quiera que se arrime es para todos igual No me agredo unos tragos y gusto me da de más Luego me voy con mis compas, nos ponemos a loquear Les llamamos a unas morras que son buenas pa' pistear De veras que es bien chingón pasar la noche tomando Aunque te olvidas del mundo, no más quiere estar sorbeando Escuchando a los corribos, bien quietos se está tocando Todos son dieciocho primos y son bien acelerados Tienen la sangre caliente, la sangre valiente y son aventados Cuando se juntan los primos, hacen que tiemble la tierra Porque la banda que tumban los cuernos, ayudan con la balacera El Morelia, Paxin, Gana, Nueva York, Alza Paz y a los primos Con un desfile de trocas y van bien armados, son muy decididos Son borracheras eternas, pues se aventan varios días El billete verde sobre las bellas mujeres que dan alegría No andan buscando la muerte, porque ya pasea con ellos El negocio es para todos, así pa' los primos hay mucho dinero El Morelia, Paxin, Gana, Nueva York, Alza Paz y a los primos Con un desfile de trocas y van bien armados, son muy decididos Yo espero que se haga noche y me ha visto un buen bajón Se me acelera la sangre y me doy un buen calón Cuando escucho los corridos me retumba el corazón Le meto llave a la troca y me voy a cotorrear Agarro mi celular y me pongo a llamar Que se junte la plebada que vamos a cotorrear Por donde quiera que yo ando, la gente quiere bloquear A algunos les gusta la coca, a otros les gusta el cristal Uno que otro no le pone, pero les gusta viciar Yo soy de los mochis, de los mochis Sinaloa Me fascina la cerveza, las mujeres la tambora Pa' darle gusto al gusto, un suspiro a cada hora En un álogo del año y una hielera repleta Ando paseando en los mochis, por sus calles y veredas Me dirijo pa'l rodeo Escuchando al MZ Hay muchos que son chingones, me lo han sabido rifar Pero yo tengo lo mío, me lo he sabido ganar Que los kilos que yo vendo Me dan veredas pa' gastar Para toda la gente de los mochis Sinaloa, compa Ya me asco la plebada de los mochis Paso ya de la raya Está bien que era su gato Pero fue insulto, no se lo paso Que creías pinche pendejo Que te va a durar pa' siempre Ya me ataron tus pendejadas Y ahora le bajas a tus mamadas El calé se me ha caído Pero no es pa' tanto ruido Y hoy pa' adelante Eso me respeta Y es por tu bien Que me lo creas Saqué el arma encabronado Yo quería soltar mi rabia No creía que hablaba en serio Pero después se cayó el culero Ahora es mío este negocio Yo ya estoy tirando solo No necesito de ni un pendejo Para vetarme mero a lo grueso Arriba Zacatecas, compadre Esa gente de Zacatecas Tiene la sangre caliente No le temen al peligro Mucho menos a la muerte Si se trata de parranda Le dan hasta que amanece Con botellas de tequila Y hieleras con cerveza Y una bolsa de perico Pa' aguantar la borrachera Y de sábado y domingo Y ahí le doy hasta que pueda Cuando me encuentro en el pueblo La banda que eres me toca Se relincha mi caballo Cuando escucha la tambora Y de gente se enloquece Y empieza la balacera Puro Zacatecas, compadre Unos llegan absorbiendo Y muchos otros llegan tomando Yo después de un pajuelazo Que se me baja hasta los borrachos Un tumba que se acelera Y que saca de la cajuela un cuerno Y que nos encantaría Y todito lo descargo en el suelo Ya casi está amaneciendo Pero no nos damos por vencidos La parranda que no acaba Ya que traemos de lo prohibido Puro y quieto de norte, compita